Me apetece un montón saber. Uy, se ha vaciado esto ya. Pero no sé si es VT o Moshin, tío. Moshin, hombre, te lo pasas bien. Cuando te vienen del... Es que a mí me encanta el Moshin en el juego. Y mira que no se parece una mierda a la realidad. En la realidad el Moshin no tiene mucho retroceso. Pero aquí le meten un PEM. Somos pacifistas y nadie va a atacar. Vale, veo un camión por ahí. No puedo, eh, colocar el OPI. Lo he puesto ahí, en el de esto. Quería probar a ver cuánto... Lo mismo es solo un car o algo de eso, eh. No. Me vuelve a disparar. Es una... Tiene que ser la Recon porque está tirando unos tiros largos. Lo veo. Sí, porque lo he hecho muy flojo. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. ¿Dónde, Mark? Ahí. Esa casa. En la puerta. Está tirando eso. Sí, lo veo. Está ahí. Muerto. Vale, bueno. Era un tal chaval llamado Nickel. Que no sé qué cojones hace ahí. Esperar a Recon. Es nivel 29. Sniper nivel 29. Creo que no sabe lo que estaba haciendo. Tengo gente en el objetivo en el punto disparo o qué? Sí, dale, dale. Tengo lejos, así que... No me preocupa. El problema es el OPI. Hay mucha gente aquí, tío. Oye... Como, como estoy fallando en esto. No sé. Voy a acertarme. El show no voy a ir a por esos zoomis. Ahí tienes a uno, un apoyo Tiene que haber algo por ahí Ah, en efecto hay un Garrison aquí No, no, ya voy yo Bueno, vale, vas tú, ahí va Prácticamente creo que es el de El de defensa 73, 66 Y bueno, llega a 50 Le mete la granadica Acaba que salió uno Hostia, salió cuatro Queda uno dentro de eso Sí Y los otros dos creo que han salido corriendo No, 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 me he cargado tres Me quedaría ese Creo que le puedo dar de la madera No, ha salido corriendo por ahí Está por ahí, corriendo hacia afuera Quirándolo Míralo, está ahí Fuera, márcamelo Te tiro bengala Está ahí tumbado Mi marca justo Y hay otro aquí A tu izquierda Muertos Bueno Oh, oh, tengo otro aquí Pero este tío le ha dado un algo ¿Ves a este tío? Ah, se ha desconectado Se ha desconectado Vale, avisa de Gary Sí, ya se ha quitado Vale, veo gente por aquí Salto Lo hemos cambiado Porque esto debería estar ¿Veo gente delante mío? Mira, el Puma está ahí Creo que está el Puma Ahí había un tío, ¿eh? Aquí hay uno Mi marca Espera, espera, espera Que estoy llegando a círculo Ah, que aquí hay un opi No, tú, a la derecha A la derecha Ahí tienes uno En mi marca A tu derecha Esa es y otro a la izquierda Ahí tumbado El tumbado lo he visto un segundo Pero ya lo he perdido Vale Ten cuidado que tienes otro aquí En el hangar en la puerta Dame un segundo Que me cuelo aquí en este tirador Aquí hago huevo Gracias, mamá ¿Sí? Hostia, se me bateo ¿Siga ahí? Sí, sigue ahí Está detrás de la puerta Y tienes otro aquí Me ha matao, tío Con todo lo que había hecho Vale Vete al arte Y yo me quedo aquí Haciendo baja Vale Y aquí hay uno Pásaselo usted bien Acaso Que no, ni una desde lejos, tío Tienes la mira muy cortita Hola Pues se ha librado ese de milagro Porque el juego no ha querido matarlo Y ese con un tirito Me lo funo No entiendo nada Ahora sí que estamos tomando Hemos hecho daño Hombre Es que no han vuelto a poner garris Ni nada Ha llegado gente del norte Mira, ahí hay otra vez el médico Cuántas bajas llevas No lo sé Es que tengo un médico Dándome bajas, tío No lo mates No, pero si no tira de F No cuenta Pero está ahí, tío El cabrón Ganándose el punto Pero no te preocupes Que yo también Mira como huye Mira como huye Mira como huye Ay, tío Que mal va esto La mira esta de los... Ay, que te has cambiado No te preocupes Uy, eso tiene mucha gente Ah, los veo Veo vaciar eso Si puedo, claro Porque como va el rifle Como le da la gana El médico muerto O ese era el médico O sea, no sé si he disparado Al enfermo o al médico No, era el enfermo O sea, el médico Meje muerto Aquí tienes que tener Un garrio o algo, tío Escúchame Acaban de quitar Unos suministros aquí Vale Mierda Arregaos Voy a pillar una posición alta A ver si lo cazo Antes de que llegue a los pies Vale, lo tengo Muerto Buena Uy, de aquí alto Se ven muy bien los sueños De la gente Yo creo que esto ya está No veo movimiento Tienes una Bueno, si estás lejos No puedes tirar bengala Sí, sí, estoy aquí Ah, pues métele una bengala Para punta A ver que sale 16, uno Tampoco es tanto ¿Dónde le llaman acá? Quitando el garrito Mira, por ahí hay gente ¡Dios! ¡Muchacho! Pero corre Nada, eso está limpio Va a ir contigo Ah, vaya mierda Es La baja más larga Es la que acabo de hacer A 239 metros Quiero buscar una posición Elevadas Desde donde Campear Y matar Casa amarilla No veo a nadie Dentro del círculo de defensa No hay nadie ¡Nayde! No veo a nadie ¡Oh, Dios! Ya sé dónde me voy a ir Con el Knight Ya sé dónde me voy a ir con el Knight ¡Uf! ¡Ah! A ver ¡Uy! Se ha cagado Vale, Gary ¿Morca? ¿Morca? ¿Morca exacta? ¿Morca? ¿Morca? ¿Morca exacta? ¿Morca? ¿Morca? ¿Morca exacta? ¿Morca exacta? Vuelve a estar la artillería Te actualizo OPI Detrás tuya Y voy a por la artillería Lo mismo la veo desde aquí, ¿eh? Sí, sí, sí Creo que la veo Un segundo Si es la que yo creo Puedo llegar a darle Puedo llegar a darle Espera, espera, espera Que tengo gente ¡Adri, Adri! ¡Hay gente aquí! Voy a por la artillería Espera, espera Que le meto Ahí hay algo Que no me carga A ver, lo veo Y nos hace un pre-cap, tío Pero vamos a ver, tío Como hemos perdido Estación ferroviaria ¿En qué momento? Lo tengo aquí abajo Al hijo de puta Pro, por ahí Tengo un señor subiéndome, tío O sea, donde yo estoy, no A menos que me salga la panza Por el techo Tiene que estar loco Ahora mismo, tío Pego un tiro Para rayarlo Muerto Se ha rayado, tío El pobre Que me ha tragado Con el lobo Ay, grandismo ¿Sabes qué pasa? Que ha estado como dando vueltas Se ha vuelto a bajar He pegado un tiro Y ha subido para arriba Súper rápido Pobre dico, tío Bueno, pues Habrá que volver, ¿no? A donde estábamos antes Pero eso, Adri ¿Cuándo? Ahí es cuando tú dices En el siguiente vídeo Deja de comer lomo, cabrón Tengo hambre Tengo que ver ¡Suscríbete al canal!